Lamentablemente este mediodía se dio a conocer el fallecimiento del actor Manuel Ojeda. El medio artístico mexicano está de luto por la muerte del primer actor Manuel Ojeda, quien tenía 81 años de edad. Originario de La Paz, Baja California Sur, Manuel Ojeda contaba con una larga y fructífera trayectoria artística. Estudió la carrera de actuación en el Instituto de Bellas Artes. A los 15 años debutó en teatro, mientras que en el cine lo hizo a mediados de los 70 en la cinta Canoa, Memoria de un Hecho Vergonzoso. En televisión su primera aparición se produjo en 1978 en la telenovela Santa. Filmó alrededor de 291 películas, entre las que se encuentran El Apando, Pedro Páramo, El Hombre de la Media Luna, Mi Querido Viejo y muchas otras. En 1987 dio vida a Emiliano Zapata en el melodrama Senda de Gloria. Siete años después interpretó al presidente Porfirio Díaz en la telenovela El Vuelo del Águila. En 2013 también participó en el exitoso melodrama La Tempestad. Manuel Ojeda trabajó en un sinfín de proyectos de la mano de Edith González. Uno de ellos y el más emblemático fue el largometraje Las Noches de Salón México. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear